Como la abeja y la mariposa vuelan alrededor de un jardín, o el picaflor con su largo pico absorbe su néctar, comenzaron a fluir las ideas, los sueños, los objetivos. ¿Qué viaje queremos hacer? ¿Cuándo será? ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Qué eslogan le identificaría? Luego de un continuo silencio dijo alguien, uno que estaba pasando por casualidad, caminando sin rumbo cierto, sin puerto seguro y que tomó la decisión de querer ser parte, porque se dijo a sí mismo, me parece interesante este viaje que quieren hacer. Y quiso aventurar y luego contagió a otros para que sean parte del proyecto que se estaba engendrando y comenzó a invitar a sus amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo a que se suban. Pero faltaba, ¿dónde íbamos a empezar el viaje? Comenzamos a buscar por todos los lugares, a lanzar dónde sería el sitio adecuado del arranque, hasta que por fin llegaríamos al sitio adecuado. Era el mismo corazón de Machachi, donde fluía la arteria principal con vecinos, que serían testigos fieles y silenciosos de esta partida. Ahora, ¿qué nombre se pondría a este viaje? Hubo un cruce de ideas, unas mejores que otras, hasta que por fin, se llegaría a la excelencia. Sería cooperativa de oro y crédito, manantial de oro. No había mejor idea en la mente humana. Manantial, porque siempre estaría fluyendo como una vertiente que jamás se secaría. Y oro, porque era símbolo de prosperidad y bienestar. El conductor también debía ser alguien quien sea idóneo, que se haya capacitado humana, psicológica y espiritualmente, para tan grande responsabilidad de llevar no a sus pasajeros, sino a sus invitados. Ser un amigo, compañero, aún su consejero, que en su corazón hay el deseo ferribiente de ayudar, es decir, un verdadero profesional en toda la extensión de la palabra. Y entre todos, había alguien que tenía ese perfil, y fue designado ser el conductor del vehículo que empezaría este maravilloso viaje. El viaje, lleno de emociones, no se sabía cómo iba a estar la carretera. Estarían huecos, baches, rompevelocidades, obstáculos, vehículos que cometieran algunas infracciones. Sabían que no iba a ser sencillo, fácil. O a lo mejor, también podía ser una autopista, donde podía tener placer al conducir. Claro, pero también necesitaba guías, azafatas, asistentes, para que puedan atender a sus invitados de viaje. Todo estaba listo. El vehículo, el sitio de arrancada, el nombre, el conductor, los asistentes. La invitación estaba planteada. Se hizo un anuncio. ¿Quiénes quieren viajar por la ruta de los sueños? Se preguntó, y se subieron algunos. Y hasta que, por fin, el conductor prendió el vehículo y comenzó el viaje. Tal como se imaginó en el trayecto, hubieron baches, huecos, obstáculos. Se bajó la llanta, es decir, que hubieron barrios, problemas, inconvenientes. Pero entre todos los unidos, extremadamente solidarios, pudieron pasar esas murallas. Han pasado 10 años. 10 años. Quieren estar otros 10 años más. Ahora no desean bajarse, porque sintieron afecto, calidez, confianza. Y ahora siguen invitando a que se sigan subiendo al vehículo. A ti, mi amigo y compañero, que eres parte de este viaje. Te deseo todo el éxito del mundo. Que seas prosperado en todo, en lo material, en la familia y en lo espiritual. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz aniversario! 10 años de la Cooperativa de Oro y Crédito. ¡Manantial de Oro! Porque tú sueñas y nosotros lo hacemos realidad. ¡Manantial de Oro y Crédito!